¡Suscríbete al canal! Cuando nos constituimos ahí ya había un cordón de la infantería, intentamos hablar, intentamos dialogar y la única respuesta que recibimos fue la de la represión. Son unos hijos de puta compañeros, destruyen el taller 19 y después van a seguir por el hospital compañeros, eso es lo que tenemos que discutir. En los colegios y en las puertas de los sectores de laburo el día lunes y ahora para garantizar el paro en todos los lugares de laburo el lunes, garantizamos asamblea en las puertas de los organismos y en los colegios. Y acá ahora, como se demora la libertad de los compañeros, vamos a ir movilizados todos a la puerta de la comisaría. ¡Volta! ¡En Sabalete! Decía una cosa distinta, habían dicho media hora, la media hora ya pasó y los compañeros no están en la calle. Compañeros, estamos desde las 12 del mediodía, acá un grupo importante de compañeros que nos vienen boludeando que cada media hora los sacan. Por eso. Entonces, yo lo que digo, no, no, yo lo que digo es que acordemos las organizaciones, no hace falta, no vamos a entrar los que estamos desde las 12 del mediodía, acordemos, pero sí agitémosla para que los compañeros salgan. ¿Estamos de acuerdo en eso? Sí, lo que hay compañeros que nos vienen boludeando. ¡Libertad! ¡Libertad! ¡Ya los presos no luchan! ¡Libertad! ¡Ya los presos no luchan! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Qué risa que me da! ¡Si no salen los clubes, ni los voces van a dar! ¡Unidad de los trabajadores! ¡Y el que no les gusta! ¡Se jode! ¡Se jode! ¡Unidad de los trabajadores! ¡Ya los presos no luchan! ¡Se jode! ¡Se jode! ¿Qué están boludeando? ¿No ves que van, vienen, nada? ¡Es una joda! ¿Les parece una obra de teatro, boludo? ¡Horros! ¡Una mujer discapacitada! ¡Se hacen lo serio, viste, y los ofendidos! ¡Larguen a los inocentes, vieja! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Me pueden dejar entrar para el compañero! ¡No la van a dejar entrar! ¡Qué más! ¡Sí! ¡Váganlo! 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 ¡Váganlo Yo estoy golpeada en el brazo derecho y en la pierna izquierda y trabajo en el CENASCA, soy estatal, soy dirigente nacional de ATE y mi organización política es convocatoria por la liberación nacional y social, Karina Maloberti. Ahí acaba de salir en libertad como corresponde el último de los ocho detenidos. Y volvemos a ser responsables de estas detenciones y de los más de 50 compañeros con distintos grados de gravedad heridos, a Mauricio Macri, jefe de gobierno de la ciudad. Y este conflicto lo vamos a ganar porque entendemos lo que es la unidad de acción y estamos todos juntos y por ahí anda la vicejefa de gobierno diciendo que ATE es el único que no firma la construcción del centro cívico, por supuesto que no la firmamos el año pasado y no lo vamos a firmar nunca. Por eso compañeros vamos a redoblar los esfuerzos y el martes 30 paro nacional de ATE y movilización a la jefatura de gobierno de la ciudad.